Chiririchir 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 Parece que fue ayer que por primera vez tus manos yo tomé Parece que fue ayer que por primera vez tus labios yo besé Todo eso quedó atrás porque no pudo ser porque Dejaste en mi dolor después de haber amor De nuevo solo estoy No volveré a creer pues en mis sueños diferente todo es Soy solo un hombre que En busca de alguien va Creí tener en ti lo que decía No volveré a creer 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 y tener en ti lo que deseas. Cada mañana pienso que a mi lado estás. Cada mañana pienso que a mi lado estás. ¡Gracias!